Hola, ¿cómo estás? Te saluda tu amigo Miguel Castro, gato animador de Lima, Perú. Mi podcast de hoy se titula Los Dedos Mágicos. Sí, Los Dedos Mágicos. Hace mucho tiempo, digo hace mucho tiempo porque mi amiga dice ¿Por qué en tu podcast dices hace muchos años? Hace mucho tiempo, porque fue hace tiempo pesijita, un saludo pa' ti, mi querida churro crudo. Un saludo pa' ti, más blancona mi amiga. Bueno, estaba en un microbus hace mucho tiempo con una enamorada y nos sentamos al fondo. Al fondo de sitio, al fondo, al fondo, al fondo, el último asiento. Concentrados, besándonos, ya le había pagado pasaje. El cobrador estaba conversando muy contento con su amigo el chofer. Ahí en plena ruta, todos estaban sentados, no había parados, para nuestra buena suerte, no había muchos parados. Todos estaban sentados. De la mitad para adelante casi el bus lleno y al fondo nosotros. Y nada, la empecé a besar apasionadamente. Así, pero misma tenelo, vela, con lenguaje y todo, ya no, ya, estábamos, estábamos, yo estaba arriba, pero ya, oh. Le tocaba por aquí, le tocaba por allá. Lentamente deslizo mi mano, le desabrocho el, ¿cómo se llama?, el botón del cierre de su jean, stretch que tenía, que en esa época estaba de moda. Le bajo un poquito el cierre y pierdo mi mano en sus entrañas. Y empiezo a aplicar la de la Spiderman. Y empiezo a mover mis dedos mágicos, a tocar la guitarra, a tocar el charango, ay, ay, ay. A tratar de sacar la telaraña de Spiderman moviéndome de un lado para otro. Mis dedos estaban bailando marinera ahí. Y ella estaba en un éxtasis total, o sea, ya. Y me dijo una frase que, oh, su mano, no sé. Me dijo la siguiente frase. Nunca me voy a olvidar. Me dijo lo siguiente. Acércate más. Y me dijo. Haz que tu mujer se venga. ¡Hala! ¿Para qué me dijo eso? Yo ya estaba re chin ya. Yo ya estaba, pucha, mara, arriba, Perú. ¡Hala! Me dijo eso y yo, ah, su mano. Toda mi mano estaba ahí bailando marinera. ¡Pra, pra, 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 pra! ¡Pam, pam! Y, pucha, madre. Yo estaba ahí, pero ya no, ya. Concentradísimo en lo que hacía. Pero, obviamente, yo me hacía loco, ¿no? Mirando hacia el frente como si fuera un pasajero normal. Y mis manos estaban haciendo lo suyo, ¿no? Y hasta que se vino, pues, ¿no? Y escuché una señora, clarito, que dijo. ¡Baja esquina que viene! Y ella, inteligentemente, aprovechó lo que la señora dijo. ¡Baja esquina que viene! Y ella dijo. Volteó un señor y yo me hice loco. Ella se hizo la loca. Muy palteada. Me abrazó y escondió su cabeza en mi cuello. Con su pelo se tapó. Pero ya habíamos terminado, ¿no? La sesión de los dedos mágicos. ¡Qué locura no he hecho en mi vida! ¡Qué locura no he hecho en mi vida! Pero bueno. Eso fue la aventura de los dedos mágicos. Este... Bueno, bajamos. En el paradero que venía. La dejé en su casa. Yo me regresé a la mía. Y este... Sí, pues. Esa fue mi aventura de los dedos mágicos. ¡Qué huevadas hablo en este podcast! Ya no sé qué hablaría. Pero siempre hablo de sexo porque es lo que me acuerdo. No, no voy a contar historias monse, ¿no? Siempre los podcasts de sexo siempre van a llamar más la atención. Pero bueno. Es mi estilo. Y lo que se me ven en gana. La otra semana puedo hablar de... No sé. De algo que me ha pasado en mi vida. Tanto amorosa como... No sé. De amigos. Experiencias amicales. Qué sé yo. Lo que se me ocurra. Porque es mi podcast. Así que si te gusta. Compártelo. Por favor. Entra a Google. Y busca Gato Animador. Ahí están todas mis redes para que tú me sigas. Ahí dice Gato Animador. Bien clarito en Google. Pones Gato de Animal. Gato Animador en Google. Sale de mi página web. Y sígueme en todas las redes que tú tengas. Ahí me las sigues también. Por favor. Cuídate mucho. Se despide tu amigo Miguel Castro. Gato Animador de Lima, Perú. Si este podcast lo escuchas en YouTube. En Instagram. En Facebook. Cuéntame. De qué parte del mundo estás escuchando este podcast. Espero que te encuentres bien. Hoy por ejemplo. Domingo. Este 8 de agosto del 2021. Ya son las 8 en punto de la noche. Y me encuentro grabando este pequeño podcast. Para contarte un poco de mi vida. Cuídate mucho. Se despide tu amigo Miguel Castro. Gato Animador de Lima, Perú. Este fue el podcast titulado. Los dedos mágicos. Añadió. Esa frase, ¿no? Ah, esa frase. Qué rica frase. ¿Quieres que te la vuelva a recordar? Me dijo. Haz que tu mujer se venga. ¡Hala! Pucha madre. No sé si fuera más atreviado. Ya que ahí nomás la hacía el chiquitín en pleno bus. Pero bueno. No se pudo. Tan atrevido no era. Ese. Cuídense mucho. Chau, 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 chau. Chau. Gato Animador. Chau. 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 Gracias.